El hombre intentó ofrecer 50,000 pesos a los agentes policíacos para evitar que él y otras tres personas fueran detenidos. En medio de la crisis sanitaria por coronavirus, los operativos para detener a integrantes de diversos grupos del crimen organizado en México no se han detenido. Esta vez, las autoridades del estado de Puebla detuvieron a un grupo de cuatro personas que estarían involucradas en robos a cuenta avientes en el municipio de Tehuacán. Entre los detenidos se encontraba Mateo R., quien ha sido identificado por las autoridades como el presunto líder del grupo delictivo Los Rosales. Junto con él se encontraba Víctor M., Leonardo M. y Esmeralda C. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del estado informó que los detenidos se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta cuando fueron interceptados por los agentes de la policía estatal. En el interior del automóvil encontraron un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 20,5 cartuchos útiles, además de 99 envoltorios plásticos que contenían un sustancia granulada cuyas característica correspondían a las del cristal. En un intento de evitar la justicia, Mateo R. ofreció a los efectivos policiales 50,000 pesos mexicanos con el objetivo de que los dejaran libres. Sin embargo, su aportación fue rechazada y se procedió al arresto. En los reportes del área de inteligencia de la SSP figura que este hombre se encuentra vinculado a robos a cuenta avientes. Especialmente, se le relacionó con el despojo de 280,000 pesos a una persona que salía de una sucursal bancaria del estado. Actualmente, es considerado uno de los objetivos prioritarios del atlas delictivo de la entidad, pues también es señalado por delitos como robo de vehículo y narcomenudeo. La dependencia tiene conocimiento que esta persona es el líder banda delictiva denominada Los Rosales, destacaron en el comunicado. Por otro lado, las autoridades poblanas también iniciaron una carpeta de investigación policial en contra de la única mujer detenida en el operativo. Se trata de Esmeralda C., quien sería la pareja sentimental del presunto dirigente delictivo. En su caso, es señalada por ser la persona responsable de entrar en los establecimientos bancarios para observar e identificar a las posibles víctimas de robo. En los últimos días, la SSP ha logrado capturar a varios criminales relacionados con la distribución de droga en el estado, entre ellos dos narcomenudistas, un supuesto asesino de una menor de esas y un presunto tratante de personas. Los narcovendedores que fueron detenidos son Alejandro A., conocido como el Alex, quien fue arrestado en San Pedro Choulula y formaría parte de una banda denomina El Nene. El otro distribuidor de droga fue Jesús Aldredo, alias El Pingüino quien se encontraba en las inmediaciones de la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa. El pasado 9 de enero las autoridades consiguieron detener a Gustavo L., un hombre señalado por asesinar a una menor de 12 años. De acuerdo con los reportes, los agentes policiales lo detuvieron y confiscaron un arma de fuego y diversas drogas. Este hombre habría abierto fuego en contra de una familia por motivos personales, según la dependencia. De esta forma habría resultado lesionada la menor, quien no logró sobrevivir al daño. Finalmente, agentes de la policía estatal, detuvieron en un operativo conjunto con los elementos de seguridad del municipio, a un hombre que realizaba tráfico de personas. Se trató de Daniel M., de 21 años, quien fue arrestado a bordo de una camioneta tipo pick-up en la que viajaba con 13 personas que señalaron ser de origen guatemalteco. El imputado explicó que trabaja para un hombre identificado como Simón, quien le paga por realizar viajes de Puebla a Veracruz. Dale me gusta. Y suscríbete a el canal. Y activa la campanita.